De lo que se trata es de intentar responder a esta pregunta de antemano, ¿vale? No tiene por qué ser el argumento último, la razón última, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser perfecta la respuesta, tiene que ser una respuesta que salga desde luego. No tiene por qué ser perfecta la respuesta. Bueno, pues yo voy a coger el segundo y es que es este que no es a mí. Ahora le vamos a dar una vuelta de tuerca al asunto. Se trata de examinar quién está detrás de esas palabras. Es decir, vamos a leer lo que pone, vamos a mirar cómo está puesto, cuenta todo, la estética, absolutamente todo lo que nos diga algo de esa persona. Entonces tenemos que encontrar al menos tres cosas que podamos decir de la persona que haya escrito eso, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Que seamos capaces de conocer a la persona a través de lo que ha escrito y definirlo de alguna manera, con tres palabras. Yo pienso que esta persona... ¿Qué dirías si no conoces a la persona y la persona te dice esto? ¿Qué dirías si no conoces a la persona y la persona te dice esto? Sobre el escritor como autor, por pura saturación. Es decir, por acumulación de circunstancias particulares que obligan a poner en práctica una resolución previamente adoptada. ¿Lo tienes ahora? Sí. ¿Lo tienes claro? Lo tengo asimilado, sí. ¿Tú lo entiendes? Sí, ahora podría articular otra respuesta que no. Ajá. ¿Tú lo entiendes? Sí. Yo lo entiendo. ¿Sí? Ahora vamos con lo segundo. Lee despacito tu propuesta, tu hipótesis. ¿Qué hay detrás de eso? Ah, o sea, la interpretación mía, el escritor de esta respuesta se encuentra habitualmente en un entorno en el que las resoluciones o formas previas de la actuación ya se encuentran determinadas. Pero otros motivos diferentes son los que hacen, que se ejecutan realmente. ¿Hay argumento? Tiene que haber un argumento. Claro, somos ejemplos prácticos de lo que pasa, pero se trata de ver qué cosas nos impiden pasar del pensamiento a la acción, ¿sí? Y lo estamos haciendo analizándonos, o voy a procurar que lo hagamos autoanalizándonos a nosotros mismos. ¿El objetivo es encontrar formas de paso del pensamiento a la acción? El objetivo es que te vayas con más preguntas que con las que has entrado por esa puerta. Mi objetivo no es dar soluciones, sino hacer traer, hacer venir a la conciencia. Hacer venir a la conciencia. ¿Cómo somos? ¿Cómo actuamos? Ese es mi trabajo. ¿Estáis de acuerdo con Enrique? ¿Añadiríais algo? No, creo que abre muchas vías. Enrique abre muchas vías. Con esa respuesta se abren muchas vías. ¿Enrique está también teniendo una actitud hipócrita? No, en lo que él plantea no hay hipocresía. Lo que él plantea es una serie de formas de actuación respecto al pensamiento que son una base general del comportamiento civilizado.